¡Pasen una... ¡Ja, ja, ja! ¡Es una ensalada de caigo, eh! ¿Qué dice? ¿Pone ensalada de caigo? ¡Pone ensalada de caigo! ¡Caigo, caigo! ¡Caigo! ¡Ya caigo, eh! ¡Ya caigo! ¡Ya caigo, ya caigo! ¡Ya caigo, ya caigo! ¡Ya caigo! ¡Ya caigo, ya caigo! ¡No, de la caigo, de la caigo! ¡Ela caigo! ¡Esa equivocado! ¡Ya caigo, vende! ¡Ya caigo, je caigo! ¡Ya caigo, ya caigo! ¡Ya caigo, de la caigo! ¡Por un momento! ¡Qué caigo! ¡Sí, sí! ¡Me imaginé que te referías a otro hijo! ¡Para nada, para nada, para nada! ¡Él habla así de... ¡Ya ha venido de Argentina, ya sabe! ¡Ya! ¡Tengo un pasiquito dando remuncados al mar! ¡Chicos! ¡Gracias, Lucho! Ok. ¡Perdón, perdón, perdón, muchachos! ¡No, no, no te preocupes, hijito! ¡Chicos! ¡Qué cosa! Chico, me tienes que hablar Ascan Tranquila Airecito, airecito Airecito, airecito Vamos todos, chicos Obración, calabrito, calabrito Calabrito Cardusa Cardusa Calota ¿Qué haces? ¿Qué haces?